Celebramos este fin de semana, coincidiendo con la gran fiesta de todos los valencianos, la Mare Deu de San Parats, la Pascua del enfermo. Hemos sufrido durante más de un año esta terrible pandemia que a todos ha causado un daño tremendo. Y ahí es importante continuar cuidándonos, tanto en aspecto físico como en aspecto espiritual. Cuidémonos mutuamente, cuidémonos unos a otros, y no solamente de una manera médica, sanitaria, sino lo que es más importante, con la ternura. Cuando nos cuidamos, no hacemos sino manifestar el amor de Dios. Amar al enfermo, amar al anciano, amar al que está al borde de la muerte, es la manifestación suprema del amor de Dios a los hombres. El consuelo de los sacerdotes, el consuelo de los capellanes de hospital, el consuelo de los seres queridos que se acercan al enfermo para transmitirle la fe, el amor y la esperanza.